Padre nuestro tú que estás, en los que aman la verdad En el reino que nos prometió, llegue pronto a nuestro corazón Que el amor, que tu Hijo nos dejó, el amor, habite en nosotros En el pan de la unidad, Cristo danos tú la paz Y olvídate de nuestro mal, si olvidamos el de los demás No permitas que caigamos en tentación, oh Señor Levanta las manos al cielo conmigo, repite Señor levanto mis manos Aunque no tenga fuerzas, aunque tenga mis problemas Confísalo con tus labios Todo el mundo está andando conmigo Levanto mis manos Aunque no tenga fuerzas Levanto mis manos Aunque tenga mil problemas Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Una unción Una unción Que me hace Cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir El fuego Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Núcle crossed Nuevas Nuevas fuerzas Huevas También Nuevas fuerzas Aunque no tenga fuerzas Aunque tenga mil problemas Levanto mis manos Levanta las altas del cielo conmigo Aunque tenga mil problemas Algo sucede cuando levantas tus manos Cuando levanto mis manos Que comienzas a sentir La unción que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir El fuego Cuando levanto mis manos Se van tus cargas y tus problemas también Nuevas fuerzas Nuevas fuerzas Tú me das Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Una unción Que me hace cantar Que me hace cantar Que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir El fuego El fuego Que me hace cantar Que me hace cantar Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Todo esto es posible Todo esto es posible Todo esto es posible Que me hace cantar Gracias por ver el video. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser. Con tu poder, fluye en mí divino ser. Con tu poder, fluye en mí. Fluye en mí, fluye en mí divino ser. Con tu poder, fluye en mí divino ser. Con tu poder, con tu poder. Que tu fuego, sane en mí toda carencia de tu amor. Que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor. Con tu poder, fluye en mí, fluye en mí divino ser. Fluye en mí, fluye en mí divino ser. Fluye en mí, fluye en mí divino ser. Con tu poder, fluye en mí divino ser. Con tu poder, con tu poder. Con tu poder, con tu poder. Fluye en mí, fluye en mí divino ser. Que tu fuego, sane en mí toda carencia de tu amor. Que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor. Que tu fuego, sane en mí toda carencia de tu amor. Que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor. Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Fluye en mí, fluye en mí Fluye en mí, divino ser Fluye en mí, fluye en mí Fluye en mí, divino ser Con tu poder Con tu poder Fluye en mí, fluye en mí Fluye en mí, divino ser Fluye en mí, fluye en mí Fluye en mí, divino ser Con tu poder Con tu poder Fluye en mí, divino ser 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 Gracias por ver el video 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 Ayúdame Ayúdame Que me llueve y me graniza Ayúdame Que un tornado me hace trizas Ayúdame Que no pienso y mi alma grita Quiero salir de aquí Ayúdame Ayúdame Padre, Padre bueno Toma el timón, toma mi vida Hay mil caminos que recorren Me llegó la noche, no puedo ver Tengo miedo Tengo miedo Sangra en el corazón Vuelan dudas Me abraza el dolor Me abraza el dolor Ayúdame Ayúdame Que confusa está mi vida Ayúdame Ayúdame Solo quiero la salida Ayúdame Que las fuerzas se me acaban Necesito 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 me ilumines Necesito tus palabras Ayúdame Que me llueve y me graniza Ayúdame Que un tornado me hace trizas Ayúdame Ayúdame Que no pienso y mi alma grita Quiero salir de aquí Ayúdame Escúchame Ayúdame 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 Espíritu Santo, tócame Lléname, llénanos de ti Te quiero sentir Espíritu Santo, tócame Lléname, llénanos de ti Te quiero sentir Espíritu Santo, úngeme Satúrame, te quiero sentir Espíritu Santo, úngeme Satúrame, te quiero sentir Tócanos, tócame Lléname, tócame Lléname de ti Espíritu Santo, tócanos Tócanos, tócame Tócanos, tócanos, tócanos Tócanos, tócanos, tócanos Lléname de ti Llénanos de ti Espíritu Santo Espíritu Santo, úngeme Satúrame, úngeme Satúrame de ti Espíritu Santo Espíritu Santo Satúrame, úngeme Satúrame de ti Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Tócanos, tócanos Tócanos, tócanos Lléname, llénanos de tu presencia Quiero sentir Espíritu Santo Tócanos, tócanos Llénanos de ti Lléname, queremos sentir el fuego Espíritu Santo Espíritu Santo Úngeme Satúrame de ti Quiero sentir Espíritu Santo Espíritu Santo Úngeme Satúrame, satúrame Te quiero sentir Te quiero sentir Y tócame, lléname Tócame, lléname de ti Espíritu Santo Espíritu Santo Tócanos, tócanos Tócanos, tócanos Lléname, tócanos Lléname de ti Espíritu Santo Espíritu Santo Úngeme Satúrame, úngeme Satúrame Satúrame de ti Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Húngeme Satúrame Satúrame Húngeme Satúrame de ti Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo O se abren los cielos en este lugar O porque se ha levantado un altar de adoración Se ha levantado un altar solamente para darle gloria Solamente para darle toda la alabanza Un Espíritu Santo toma control en esta hora en este lugar Se ha levantado un altar para adorarte Para bendecir tu santo nombre O declaramos la bendición sobre tu vida Declaramos la bendición sobre tu hogar O declaramos libertad, sanidad y liberación Espíritu Santo Tócame Tócame Lléname Tócame Lléname de ti Espíritu Santo Tócame Lléname 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 de ti Espíritu Santo Espíritu Santo Újeme, satúrame Újeme, satúrame de ti Satúranos de ti Espíritu Santo Újeme, satúrame Újeme, satúrame de ti Espíritu Santo Oh, el Espíritu Santo está en este lugar Su presencia inunda Atmosfera de gloria sobre este lugar Ahí está sanando, ahí está liberando Oh, mal de ti, Espíritu Santo, mal de ti Oh, mal de ti, Espíritu Santo Oh, mal de ti Toma mi mano Dame un abrazo Jesús Dame tu mano Toma mi mano Dame un abrazo Jesús Jesús Guíame Tú tienes la dirección Tómame Te entrego todo el control ¿De a dónde voy? Y es fácil si tú Tú me llevas De tu mano Guíame 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 Tú tienes la dirección Tómame Tómame Con tus manos Con tus manos Con tus manos Dame el abrazo Que necesito Mira a mis ojos Porque contigo Porque contigo Toma mi vida Toma mi vida Toma mi vida Toma mi vida Tómame, te entrego todo el control y a dónde voy Y es fácil si tú me llevas de tu mano Guíame, tú tienes la dirección Tómame, conoces mi corazón y lo que soy Y es fácil si tú me llevas de tu mano Mucho más fácil si tú me llevas de tu mano Y es fácil si tú me llevas de tu mano Y es fácil si tú me llevas de tu mano Y es fácil si tú me llevas de tu mano Y es fácil si tú me llevas de tu mano Y es fácil si tú me llevas de tu mano Y es fácil si tú me llevas de tu mano Y es fácil si tú me llevas de tu mano Yo también siempre estás Estás En todas las palabras de mi voz En cada pensamiento con amor Viviendo dentro de mi corazón Siempre estás como un amigo incondicional Mi consejero, mi señor, mi pan Mi ejemplo más perfecto de imitar ¿Dónde aparece la luz? ¿Dónde está mi gratitud? Siempre estás ¿Dónde mi mano se va para ofrecer algo más? Siempre estás ¿Dónde la gracia del amor? Es un milagro que día a día se hace ruego en cada acción Sé que ahí también siempre estás Estás En todas las palabras de mi voz En cada pensamiento con amor Viviendo dentro de mi corazón Siempre estás Como un amigo incondicional Mi consejero, mi señor, mi pan Mi ejemplo más perfecto de imitar Mi comunión de vida Mi verdad Oh, 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 oh 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 Siempre ofendemos a Dios y necesitamos de su perdón. Este es el momento de reconocerlo, sentir su misericordia y disponernos a empezar una vida nueva. Hoy, Señor Jesús, vengo ante ti para alabarte. Hoy, Señor Jesús, con tu poder puedes cambiarme. Sáname, Señor, hoy quiero vivir. Dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Sáname, Señor, líbrame del mal. Toca mi corazón para alcanzar la santidad. Señor Jesús, con humildad nos presentamos ante ti. Ya conocen nuestros errores. Te pedimos que nos sanes, que nos limpies, que nos concedas tu amor y tu paz. Sáname, Señor, hoy quiero vivir. Dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Sáname, Señor, líbrame del mal. Toca mi corazón para alcanzar la santidad. Ven, oh, ven, santo Espíritu de Dios. Ven, oh, ven, dulce huésped de amor. Llena mi vida con tu poder. Llena mi alma con tu amor. Que mi vida sea una casa para ti, santo Espíritu de Dios. Ven, oh, ven, santo Espíritu de Dios. Ven, oh, ven, duro, ven, oh, ven, oh, ven, oh, ven, oh, ven, oh, ven. Que mi vida sea una casa para ti, santo Espíritu de Dios. Ven, oh, ven, santo Espíritu de Dios. Ven, oh, 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 ven de Dios Ven Ven Dios es el huésped de amor Ven Ven Santo Espíritu Ven Dios Ven Ven Oh Ven Dulce Veste de amor Dulce Veste de amor Dulce Veste de amor Ven 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 Te deseo en mi vida Amado Espíritu de Dios Hoy dispongo lo que soy Lléname Lléname de ti Lléname de ti Lléname de ti Ven 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 Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de mi Espíritu Santo de mi un Espíritu Santo de mi Ven Espíritu Santo de mi Mi anhelo, mi deseo, es estar junto a ti Mi anhelo, mi deseo, es tenerte junto a mí Quiero más de ti, quiero más de ti Más de tu presencia viviendo en mí Mi anhelo, mi deseo, es estar junto a ti Mi anhelo, mi deseo, es tenerte junto a mí Mi anhelo, mi deseo, es estar junto a ti Mi anhelo, mi deseo, es estar junto a mí Quiero más de ti Quiero más de ti Más de tu presencia fluyendo en mí Quiero más de ti Quiero más de ti Quiero más de ti Tu presencia fluyendo en mí Quiero más de ti 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 Más de ti, más de tu presencia, viviendo en mí. Más de ti, desciende, desciende, Espíritu. Más de ti, 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 desciende, díikan. Más de ti, desciende, esciende, satisitituzán, proactive en el nombre de todos los cristianos, Y de siempre, mi amado Espíritu, Dios Y de siempre, mi amado Espíritu, Dios Y de siempre, mi amado Espíritu 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 Mi vocación es el amor Mi vocación es el amor Al fin Jesús mío, hallé mi vocación Mi vocación no es otra sino el amor No deseo otra cosa sino el amor Estoy unida a aquel a quien amé Mi vocación es el amor 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 Mi vocación, mi vocación Mi vocación es el amor 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 En mi vocación es el amor Y hazme dosis como tú quieras Tómame y dame fuerzas para seguir tu camino Hoy Señor Jesús, fújeme Y hazme dosis como tú quieras Tómame y dame fuerza para seguir tu camino En ti me gozaré Señor Jesús A ti mi vida entera rendiré Tu gloria y tu poder me alegrarán Para siempre Hoy Señor Jesús, fújeme Y hazme dosis como tú quieras Tómame y dame fuerza para seguir Tómame y dame Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hẹn gặp lại các bạn trong những video hấp dẫn Hẹn gặp lại các bạn trong những video hấp dẫn Hẹn gặp lại các bạn trong những video hấp dẫn Hẹn gặp lại các bạn trong những video hấp dẫn Hẹn gặp lại các bạn trong những video hấp dẫn Hẹn gặp lại các bạn trong những video hấp dẫn Hẹn gặp lại các bạn trong những video hấp dẫn Hẹn gặp lại các bạn trong những video hấp dẫn Hẹn gặp lại các bạn trong những video hấp dẫn